Y ahora vamos a ver Vamos a ver Así ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuando yo te sentí No te le pongo 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 Y en cada dos son chupitos y otro Son los chavos y el chino Saben pedirse servicio de arrastro Que están tomando Que están plegando Que están chupando Que están borrachando Déjanos, hijo, déjanos A ellos si quieren perdón de Dios Son ir a Satanás Sigue cayendo Me haja que ti me abarró ¡Ey! ¡No! 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 ¡Ay, Pablo, el amor! ¡Ay, como! ¡Santo tu muestras! ¡No! Ahora te siento ¡Adiós! Soy la mujer Y está tomando contigo ¡Santo tu cuello! Soy la mujer Más de mí Chiquíes a todos los labios De los dedos A ver, cuéntame, papá Es la certidad Está tomando el planeta Está viviendo, viviendo Y no estoy dando los labios De los dedos ¡Vamos! ¡Y ese hombre! ¡Y ese hombre! ¡Y ese hombre! ¡Y ese hombre! ¡Que yo soy yo! ¡Venga eso! ¡Chino! ¡Venga eso! ¡Cháles! ¡Aquí está cuando chocó en la cintura! ¡Cháles! ¡Venga eso! ¡Cháles! ¡Cháles! ¡Chino! ¡Chímate lo que me gustó! ¡Chímate lo que me gustó! Cebichería, Luzanita Cebichería, Luzanita ¿Quién viene, por favor? Amigo Por favor Cebichería, cebichería Más allá de los muchachos, señor Los gatines Chávez Sal, 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 sal Cebichería, Luzanita Cebichería, Luzanita Cebichería, Luzanita Ahí hay en Piura En Piura, ahí cebichería, Luzanita Cebichería de la Concha, su madre Amigo, Luzanita Claro ¡A la fuente! Cebichería, chingano Cebichería, Luzanita Buenos días les recordes y 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